Y yo la recuerdo ahora, ella era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormía Un gran beso, y juntarme a la fiebre, que me llevó a su entraña, y sueño dos codijos, que nos robó la calma A mí ella, señores ella, ella me olvidó, y yo, que yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costanera, y la lechito que miraba A mí ella, señores ella, en mi olvido, y yo, que yo no puedo, no puedo, no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó, y yo la recuerdo ahora, ella era como la primavera Su anochecido pelo, su voz dormía un beso, y juntarme a la fiebre, que me llevó a su entraña, y sueño dos codijos, que nos robó la calma A mí ella, señores ella, ella ya me olvidó, y yo, que yo no puedo, no puedo, no puedo olvidarla No, que no, que no, que no, que yo no puedo, ni quiero, ni debo olvidarla No, que 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 no. Volver contigo es imposible Aunque regreses de tu vida Yo no perdono tu camino Yo no perdono tu desdío Tenías coger entre dos mundos Y estás rodando por el suelo No te guste lo suficiente Ni me llevaste en nunca tu vida Inmensidad De mi fracaso En esta inmensidad De tanta agonía De verte hundida Sin revisión Inmensidad De mi amor De verte así, así Inmensidad De mi amor De verte así, así Ni perdido ¡Bravo! ¡Bravo!